Al presentar el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su prioridad serán los pueblos originarios. ¿Y qué es el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas? Como aquí se ha dicho, pues es destinar apoyos, recursos. Yo sostengo que como nunca, en beneficio de los pueblos, eso se va a demostrar. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. En el Estado de Oaxaca, el jefe del Ejecutivo recordó los programas que estarán destinados a quienes más lo necesitan y advirtió. Vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente pobre, de la gente más necesitada, pero de todos los pobres la preferencia la van a tener los pueblos originarios. Entonces, eso ya se definió. Si hay un programa, por ejemplo, el de jóvenes construyendo el futuro, que va a consistir en que el joven que no tenga trabajo va a ser contratado y se le va a pagar 3.600 pesos mensuales mientras se capacita. Va a estar de aprendiz. Este programa se va a aplicar en todo México, pero al 100% en los pueblos indígenas del país. En materia de educación, el primer mandatario reiteró que todos los que estudien van a tener una beca. Pero en el caso del nivel superior, la preferencia, como no va a alcanzar, porque son 300.000 becas, la preferencia la van a tener los estudiantes indígenas. Y en el nivel básico, lo mismo. Es para todos, pero primero los estudiantes indígenas. Lo mismo en la creación de las nuevas universidades públicas. Se van a crear 100.000. La mayoría en regiones indígenas del país. Durante el evento, el presidente indicó que el presupuesto 2019 ya incluye recursos para terminar las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido y Oaxaca-Istmo de Tehuantepec. Vamos también a crear un mecanismo de apoyo. En el Istmo va a ser zona libre. Vamos a empezar con la zona libre en la frontera norte. La segunda zona libre va a ser en el Istmo. Para que se apoye a inversionistas y se puedan crear fuentes de trabajo. En todo el Istmo va a bajar el IVA, va a bajar el impuesto sobre la renta y va a aumentar al doble el salario mínimo como lo estamos haciendo ya en la frontera. El presidente de la República también mencionó que se tendrán precios de garantía para cultivos básicos como el maíz, que se pagará en 5.600 pesos la tonelada, y el frijol a 14.500 pesos. Y agregó… Sí, qué bien que me lo recuerdas. Tenemos ya recursos para la reconstrucción de los pueblos afectados por los sismos. Va a haber apoyo para que se mejoren las viviendas, se construyan nuevas viviendas, se haga la infraestructura educativa de salud que hace falta, que fue afectada por los sismos y también la reconstrucción de templos porque son parte del patrimonio cultural. Con información de Araceli Rivera, Notimex.